¡Oh! Vamos a bailar, vamos a gozar, échalo pa' acá, para vacilar, pégate un poquito y verás qué rico, sabrosito, ¡ay qué rico! La cosa se pone buena cuando se baila cucú, pues casi todas las venas rompieron con el tabú, qué bueno, qué sabrosito, lo pone por fe al bailar, y ahora con el cucú es que vamos a gozar, y ahora con el cucú es que vamos a gozar, ¡qué rico! Vamos a bailar, vamos a gozar, échalo pa' acá, para vacilar, pégate un poquito y verás qué rico, ¡ay Dios mío qué es esto! ¡Oye qué sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay qué rico! ¡Gracias!